hola chicas cómo están en este vídeo les voy a enseñar los labiales que pedí en la atractiva venta de campaña 23 no sé si algunas de ustedes ya vieron el vídeo venían cinco tonos tenían muy buen precio 29 pesos sólo me llegaron cuatro me faltó uno y bueno pues son estos son de la línea natural propiedades ya no recuerdo si se han estado saliendo en el en el catálogo la verdad ya no me acuerdo entonces nos vamos a estar probando saben por qué me llamó la atención porque no vienen con ese plástico tan feo que algunos tienen no me gusta vienen así ya con el grabado miren qué bonito se ve pero en ahora sí que natural pero miren este es el tono moca este es el tono terracota este es el tono paper y por ahí una chica me preguntó seguro que se refería a este es el tono mulberry miren se ven se ven bonitos para que se ve bonito ahora vamos a aprobar su consistencia aquí me faltó uno me faltó uno porque porque y el rosita el rosita el que me faltó algunas chicas que van más más atrasadas en las campañas van a poder todavía adquirir los vamos a ver si nos convence su consistencia si no pues ya les estaré diciendo 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 ¡Gracias! 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 Sale mucho producto, ustedes lo vieron, o sea, si se empieza uno a tintar los labios bien, tienen mucho pigmento, mucho color, sale mucho producto, con dos brochecitos que le des ya te pintaste toda tu boca. Digamos que les estoy hablando ahorita de los pros, bonito empaque, bonitos tonos, muy oportunos, mucho pigmento, tienen una buena distribución así en los labios, pero siento que está muy delgadito el labial, pues está como muy diluido, está muy líquido, por lo tanto cuando me los estuve yo quitando, salían así, incluso sin desmaquillante, con la pura toallita húmeda salían, ajá, a diferencia pues de otros, ¿no? Tú voy a dar un ejemplo, los de Avon, los Power State, o los de Mary Kay, los Ad Play, ¿no? A diferencia de esos, lo que quiere decir es que se va a ir muy rápido, no lo he probado así, pero es lo más, lo más seguro, ¿no? Tal vez en un comentario te platiqué cuánto me duró, pero sí salían demasiado rápido, ese sería como la contra, y de lo demás no te lo dejas seco, ¿eh? No, para nada, incluso ahorita yo lo siento así, blandito, mi labio no te lo dejas así como, no, 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 se siente bien el labio, no se siente seco, ¿eh? No se siente seco, digamos que casi tiene todos, todos, este, puntos a favor, la verdad es que sí, y por el precio, 29 pesos, está muy bien, tiene todos esos puntos a favor, excepto que lo más seguro es que sí se vaya rápido, por lo que les digo que salía así con la toallita húmeda, pero de ahí en fuera no te lo dejas seco, los tonos están muy bonitos, su empaque está bonito, está económico, tiene mucho pigmento también, te tintas tus labios con facilidad, pero lo más seguro es que sí se te vaya pronto el labial, pero pues considerando las que tienen colecciones amplias de labiales, pues como para qué quieres que te dure todo el día, aparte como que no sientes así como que un poquito de asquito, así traerlo todo el día, yo digo que aunque dure te lo quites y te lo vuelvas a retocar, ¿no? Entonces, pues, yo digo, yo, yo, yo les doy un 9, les voy a dar un 9 porque digamos que hay quien sí busca la duración, en mi caso, pues más o menos, y la verdad es que sí tienen un 9 porque no te los dejan nada secos, ¿eh? nada, 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 se sienten, no se sienten pesados también, ¿no? No se sienten pesados, están bien y los tonos, pues guau, me gustaron, me faltó uno, me faltó uno, lo hubiera querido y bueno, con este me quedo porque fue el que una amiguita me preguntó, pues es este amiguita, es el Mulberry, mira qué bonito se ve, y bueno chicas, pues eso es todo, espero que les haya gustado, yo soy Marbella Love y yo las estoy viendo en un próximo video, nos vemos. ¡Gracias!